El placer de compartir otra fecha más del rugby tucumano, jornada número 13 y clásico de barrio en este campeonato anual regional, Copa Armando Duplecís, la Copa City Esteban. Estamos en la cancha de Cardenales hoy para Cardenales Lince. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto, un placer en saludarlos y con mucha alegría en esta cancha de Cardenales. Bien lo dijo Félix, un viejo clásico de barrio, ¿no? Porque se están por enfrentar el equipo local Cardenales con Lince. Estos dos equipos en la primera rueda cuando se enfrentaron, el triunfo le había correspondido a los grises que habían jugado de local por la mínima diferencia, por 9 a 8. Así que bueno, veremos qué pasa con esta segunda fecha de la segunda rueda que arrancó el día sábado ayer en la cancha de Tucumán Rugby. Nueva caída del verdinegro y bueno, y la racha positiva para el jockey de Salta. Bueno, dos equipos con alternativas diferentes, están en el pelotón del medio. Cardenales quizás un poquito más, pero con la obligación, Cardenales, de reivindicarse de la derrota contundente y holgada que recibió el fin de semana anterior en Salta. 69 a 27. Ambos equipos llegan de manera diferente. Lince que encontró el triunfo la semana pasada, ganándole al equipo de natación y gimnasia y esa victoria sin duda fue un envío anímico importante para el equipo de Lince porque necesitaba el triunfo, porque estaba perdiendo varios partidos, pero el hecho de ganar el fin de semana pasado fue muy importante. Bueno, pero clásicos son clásicos y el torneo regional de Tucumán siempre nos depara sorpresas. Aquí cualquiera le gana a cualquiera y hoy pronósticos reservados para este partido. Siempre los clásicos son pronósticos reservados, eh. Así que no hay excepción lo que va a suceder acá en esta cancha porque vamos a vivir un gran partido de rugby clásico de barrio Cardenales. Mucha gente, Esteban. Bastante gente. Sí, sí, sí. Bastante gente se arrimó acá a Silvano Bores a la cancha de Cardenales para ver este buen partido, eh. Pero, como siempre, como todos los fines de semana, cada transmisión hemos conversado, ya han pasado diferentes personajes. Sí. Antes todos los clubes, ahora es el caso de diferentes personajes del rugby de nuestra provincia. Hoy es el turno de alguien muy especial. Exactamente. Martín Terán. Ajá. Una persona muy conocida, de gran experiencia y autor de uno de los mejores traders mundial cuando Argentina en la Copa del Mundo del 91 perdía frente a Australia, pero esa conquista lo enmarcó algo muy importante a Martín Terán. Claro, quedó en la historia de los mundiales como uno de los mejores traders, ¿no? De la historia de todos los mundiales de rugby. Es tucumano, vistió la camiseta de los naranjas, de los pumas mucho tiempo, obviamente de Tucumán Rugby, así que la charla con Martín Terán, hoy vinculado también a lo social porque está trabajando en Yerbabuena. Exactamente, en la política también, ¿eh? Bueno, lo escuchamos, ¿te parece? Lo vamos a ver a Martín Terán en esta antesala del Clásico entre Cardenales y Lince. Sí, la verdad que para mí ha sido el deporte, ha sido lo más importante que me ha pasado. Yo siempre de chico, mi meta ha sido ese puma, ¿no? Y la verdad cuando me han convocado no lo podía creer. Y bueno, realmente he tenido un paso importante y he tenido la suerte de jugar dos mundiales que para mí ha sido todo y realmente el paso de los pumas en mi carrera fue una cosa muy, muy, muy importante. El primer partido que jugó a los pumas jugó contra los All Blacks y me tocó jugar tres partidos en una semana contra los All Blacks porque jugaba acá en Tucumán un día martes, un miércoles a la noche, jugaba un sábado y al otro sábado. Y la verdad que en ese momento los All Blacks eran un equipo muy poderoso y realmente ha sido fantástico. Una cancha de VL, una cancha llena, la verdad que es un recuerdo muy importante para mí. Bueno, yo creo que el que recuerdan todos que es el partido contra Australia en el Mundial 91, que la verdad tenía la suerte de hacer dos tries a los campeones del mundo en ese momento. Y bueno, uno nunca creo que se imaginaba meterle dos tries a los campeones del mundo, ha jugado al frente contra KPS, que era mi ídolo en ese momento. Así que no, no lo podía creer. La verdad que es lindo. Yo creo que hace mucho que nos estaba pasando esto y espero que los chicos sepan aprovechar el momento este que tienen. Yo creo que están varios ahí dando vueltas para ir al Mundial y sería lindo que puedan, digamos, terminar su carrera o empezar su carrera en el Mundial. Yo creo que es lo máximo que te puede pasar como jugador y bueno, espero que estos chicos tengan esa oportunidad. Y aparte veo que hay chicos juveniles, todos, que están trabajando muy bien. Así que yo creo que para el rugby tucumano es muy importante porque hace mucho que no sucedía esto. Y yo creo que va a ser difícil, yo creo que este va a ser un Mundial difícil. Por lo que vengo siguiendo a los Pumas en estos últimos años, se ha ido una camada muy importante, que era la camada esa del 2003 hasta el 2010, que realmente han sido jugadores que quedan pocos en el equipo este. Hay una etapa de transición que es difícil, pero los Pumas, vos sabés que siempre tienen un plus. Yo defensivamente, los últimos partidos no los he visto bien, pero vos sabés que si los Pumas logran tener un equilibrio defensivo, yo creo que van a clasificar y vamos a andar bien. Estos días estaba hablando con los chicos y decía, qué suerte que tienen de que ellos lo podían filmar. Yo me hablo, nosotros jugábamos a los cuatro o cinco días se enteraban en Buenos Aires como jugaba Martín Terán. Entonces, la verdad que tienen que aprovecharlo. Espero que la gente lo siga porque para mí me parece bárbaro. Y quedarse de acá, se ve un partido importante, muy bien transmitido. La verdad que parece muy bueno. Bueno, gracias. En cualquier momento se vendrán los equipos al campo de juego. Estamos en la cancha de Cardenales, aquí en el barrio Lola Mora, muy cerquita del hipódromo, muy cerquita del tiro federal, sobre calle Silvano Bores. Estamos aquí, en la zona este de la capital, para este clásico de barrio. Cardenales frente a Lince. Cardenales en Silvano Bores al 400. Lince, ubicado en Silvano Bores al 800. Cuatro cuadras nada más lo separan. Cuatrocientos metros separan, no un club de otro. Exactamente, nada más que cuatro cuadras lo separan. Fecha que comenzó el día sábado ayer en la cancha de Tucumán Rugby. A propósito, ¿te parece que veamos a ver cómo está la tabla de posiciones? Viene escalando el jockey salteño. Exactamente. Vamos a ver la tabla de posiciones. A ver cómo está esta tabla. Lontenis 47, Unide Tucumán 42, Tucumán Rugby que ayer perdió y no sumó 40. Sí, sumó un punto porque perdió por menos de 7 puntos. 41 tendría Tucumán Rugby, Cardenales 39, jockey de salta. Y jockey se va a 41 también. Exactamente, sumó los cuatro puntos tras la victoria ayer en Marcos Paz. Lince tiene 33, hasta ahí el pelotón que está de mitad de tabla para arriba. El resto, Huirapuca 32, Los Tarcos 31, Unide Salta 20, jockey club de Tucumán 19, 16 para gimnasia y tiro. Ocho puntos en el fondo, natación y gimnasia. Vamos a ver las formaciones de los equipos. Ya están los 30 protagonistas listos para ingresar. Te parece que conozcamos los titulares del lado de Cardenales. Que lo va a hacer en este caso con Martín Leiva, Darío Jerez y Carlos Barros Sosa. Pablo Varela y Pablo Dominetti, la segunda línea del equipo de Cardenales. Mariano Rodríguez, Jorge Rodríguez y Jorge Gil, la tercera línea. Felipe Blon y Juan Pablo Rodríguez. La pareja de medios del conjunto purpurado. En el centro de la cancha para Agustín Vallejo y Daniel Vélez. Las puntas para Germán Núñez y Andrés Zapud. Mientras que el fullback va a ser Marcos Vallejo. Los 15 titulares del equipo local de Cardenales. ¿Y conocemos Lince? Bueno. Vamos a ver la placa con la formación del equipo dueño de visitante. A ver cómo lo hace con varias modificaciones. Marcos González, Miguel Díaz, Corbalán y Damian Arias, la primera línea. Mauricio Ruiz y Diego Ramos, la segunda del equipo del INSE. La tercera línea estará compuesta por Darío Elgar, Javier Resina y Daniel Ariza. Los conductores Gonzalo Abaca y Federico Heredia. La pareja de medios del conjunto de Silvano Górez al 800. Luciano Deván y Aníbal Navajas en el centro de la cancha. Bruno Rainone, Matías Valladar en las puntas. Y el número 15, Guillermo Poyano. ¿Listos los 30 jugadores nombrados? Y ya van a hacer el ingreso al campo de juego. Bueno, ahí estamos esperando por Cardenales, esperando por Lince. Una linda tarde en este invierno tucumano con sol. Pero está fresco porque está corriendo viento. Recordemos acá está el hipódromo, así que tenemos una zona descampada. Sí, 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 sí. Bien, descampada. Recordemos que estos dos equipos se enfrentaron en la primera rueda. 9 a 8 le correspondió la victoria al conjunto que hoy es visitante. Y que están haciendo el ingreso a la cancha. Ahí está Cardenales, ahí está Lince, Lince de Blanco, con atuendo alternativo. Cardenales con sus tradicionales colores. El clásico de barrio para vivirlo en el rugby en vivo y en directo en la pantalla de Canal 8. Este día domingo. Recordemos programación especial debido a la disputa de la Copa América de Fútbol. No me hables, no me hables. Seguramente la semana que viene tendremos novedades también porque tenés partidos tercer y cuarto puesto el sábado y la final el domingo. Y debe estar jugando Brasil con Colombia también, ¿eh? Así es, a la noche tendremos por Canal 8 la presentación de Chile frente a Venezuela en la provincia de San Juan. Ahí están los protagonistas, ¿eh? Lince y Cardenales. Nuevamente Fernando Martorell como árbitro del partido. Ya lo tuvimos el fin de semana pasado cuando controló las acciones de los talcos con Tucumán Rugby. Y otra vez Fernando Martorell en la pantalla. Va a ser el encargado de controlar las acciones de este encuentro. Vamos a estar minuto a minuto con lo que pasa en Concepción. Allí juega el puntero. Allí está jugando Tucumán Longteni frente a Guirapuca. Partido complicado para el puntero, ¿eh? Guirapuca es un rival muy duro, muy difícil. Y más cuando se juega de local allá en la Perla del Sur. Más complicado. Un minuto de silencio, Félix. Un minuto de silencio. Y hoy la particularidad porque el homenaje para la señora Lilia Zabaleta de Vallejo. Es la mamá de los chicos. De los chicos Vallejo, de Agustín y de Marcos, que hoy van a estar en la cancha jugando, ¿eh? Así que el homenaje del rugby y el homenaje en este caso de ambos equipos para recordar a la mamá de dos jugadores de Cardenales. Nos adherimos al minuto de silencio. Bien. Bien. Bueno, el homenaje, el aplauso entonces. Y a jugar, Esteban. Lince frente a Cardenales, clásico de barrio. Y un equipo de Lince con muchas bajas, con muchos cambios con respecto al habitual conjunto titular. Muchas modificaciones obligadas, ¿eh? Por los entrenadores. Es Marcelino Nieva, como así también Martín Igel. En intermedia, 32 a 29. El triunfo le correspondió al conjunto de Cardenales. Y bueno, listo para el comienzo del partido. Perfecto. Ahí está Federico Heredia, el número 10. Medio apertura de Lince. El kick-off inicial aquí en la cancha de Cardenales para este clásico del rugby de Tucumán. El pitazo de Martorell. Ya juegan entonces y lo vivimos por Canal 8. Cardenales, Lince. Ahí estaba Felipe Vilón y la descarga para el Chicho Núñez. Casi, casi la intercepción. Casi, casi le tapan, ¿eh? Sí, 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 sí. Llegó para apurar allí Bruno Reynone. Habrá line-out el primero en la tarde para Lince. Miguel Díaz Corovalán. También. Primeros partidos en primera para el hooker. La bajaba Ruiz. La descarga y a empujar, ¿eh? Con los forward de Lince. Se desprendía Diego Ramos. Más conocido como Kino. Kino Ramos. Ahí estaba Arias. El intento de Damian Arias. Tratando de llegar con los forward. Lince está tomando el protagonismo en este arranque del partido. No está Emiliano Coria, un jugador importante en la primera línea del equipo de Lince. Juan Ávila, que está cumpliendo una sanción disciplinaria. Bueno, varias bajas, ¿eh? Marcos Castillo también en la posición de número 9. Le habían dado tres meses a Arias. Perdón, a Juancito Ávila. Sí, pero... Hubo una reconsideración en la semana. Exactamente. Que redujeron la pena a un mes. Pasó de 3 a 1 y vence o se le cumple a fin de mes. Exactamente. Bueno, Lince tiene esta gran chance, Félix. Bueno, ahí está. Abaca, Heredia, Devani. Quiere filtrarse. Lograron derribarlo con un gran tacle. Los defensas de Cardenales. Otra vez Abaca. Resina. El intento para Federico Heredia. Muy tapado, muy bloqueado. Defiende Cardenales. Lince tomando la iniciativa en el comienzo del partido. Y me parece que la perdió, ¿eh? Se la perdieron. Me parece que sí. Lince equivocó ahí el camino, ¿eh? Eran más los defensores que los que atacaban. Y no fue de la mejor la elección de jugar por el lado derecho del ataque de Lince. Y por eso ha perdido de la plata. Buena defensa de Cardenales saliendo de una situación bien complicada. Son seis los jugadores de Lince que repiten con respecto al partido que jugaron entre ellos en la primera rueda. Arias, Ruiz, Ramos, Heredia, Devani y Navajas. El resto se enfrenta por primera vez. Bueno, vamos a ver. Ahí está para arrojar Miguel Díaz Corbalán. Le llaman el ancho. ¿Juvenil? Es juvenil, sí, sí, sí. Primeros partidos. El avance de los forward de Lince. Y estará debutando, ¿eh? Diego Ramos choca y va. Gira. Tratan de sacarla los jugadores de Lince, pero avanzan, ¿eh? Bien Lince que tomó la iniciativa del partido, ¿eh? Ahora suelten todos, suelten todos. Defiende Cardenales y me parece que va a recuperar. Vamos a ver. No, 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 no. La tiene Lince. Abaca va a abrir. Y hay Scrawn para Lince. Vamos a ver cómo están las fuerzas, ¿no? En este primer Scrawn del partido. Bueno, dos equipos que trabajan bien en la formación del Scrawn. Cardenales conocidos ya por su buen trabajo en el Scrawn. Y Lince también, a pesar de las bajas, ¿eh? Como decía recién, la de Juan Ávila y la de Emiliano Coria. Y vamos a ver cómo responden estos dos jugadores que están reemplazando a estos mencionados. A ver qué pasa con este primer Scrawn. Y fíjate la posición que tira el 9 de Lince. Generalmente se tira por el lado izquierdo. Él lo hace del lado derecho. Gonzalo Abaca. Empuja Cardenales. Es mejor el empuje purpurado. Derrumbe. Bueno, derrumbe entonces de la primera línea de Lince. Penal para Cardenales. La infracción que está marcando Fernando Martorell. Tres minutos de este primer tiempo. Vamos a ver, buscará el touch seguramente Juan Pablo Rodríguez. En Cardenales son 11 los jugadores que enfrentaron a Lince en la primera rueda. El caso de Jerez, Varela, Dominetti, Gil, Mariano y Juan Pablo Rodríguez. López Vélez, los hermanos Vallejos, Núñez y López González. No, López González no está. Entonces son 10 los jugadores de Cardenales que repiten. Con respecto al partido que se enfrentaron entre ellos en la primera rueda cuando ganó a Lince 9 a 8. Ahí estaba Jorge Gil. La salida de Carlos Barros Sosa. Dominetti. El avance de Cardenales con Jerez. Es el hooker al piso Bajeré, la deja limpia. Félix Pevilones, Juan Pablo Rodríguez, Vallejo. Muy cerquita anda su hermano. Bueno. Muy cerquita de nuestra ubicación. Esta es la inofavorable a Lince. Está marcando Fernando Martorell y el juez de touch. Era bueno el intento del equipo purpurado. ¿Hacer escrao finalmente, Esteban? Sí, sí, porque se le fue hacia adelante la pelota a Marcos Vallejo, el fullback. No está Juan Simón, el capitán que tiene el conjunto de Cardenales, que hoy es reemplazado por Jorge Rodríguez, que está jugando en la posición de 8. Tampoco está Juan Pablo Lagarrigue y quien ingresa en este caso es Dominetti. Alternan con Pablo Varela también. Abaca, el empuje, la pelota va a salir. Ahí empujó bien Lince, ¿eh? Va a salir para Lince, se desprende Resina. Trata de asegurar la pelota a Lince. Abrirá Ruiz. Se apresta el segunda línea. Se manda Ruiz. Logran frenarlo. Lo quieren dar vuelta. La pelota está jugable para Lince. Abaca con Federico Heredia. Buscando el centro de la cancha y la dejó adentro de la cancha. Ahí está Vallejos. Marcos Vallejos. Núñez, que habitualmente era el fullback de Cardenales y que uno de los goleadores del campeonato, ¿eh? Es el goleador que tiene el torneo anual con el envío a los palos. En este caso está jugando en su posición, porque su posición era win Chichón Núñez. Bueno, volvió a su viejo puesto. Y en este caso quien vuelve después de un tiempo importante es Marcos Vallejo. Y en este caso en la posición de fullback, cuando él generalmente es insayo, o sea centro. La tiene Lince. Ruiz que va al piso. Vamos a ver, va a sacar a Vaca. Abrirá Vaca buscando a los backs. Heredia, el salteo de Vani. Vallejo que logra frenarlo. De Vani que va al choque buscando la marca. Vamos a ver. Otra vez Heredia buscando el pie. Va a picar y se va a ir. La dejó adentro, ahí está Apu. Rapidito Apu, ¿eh? Juvenil Apu, el año pasado fue M19 de los Naranjitas. Mirá cuánta gente para atacar tiene Cardenales Félix. Juan Pablo Rodríguez, Vallejos. Ahí está Mariano Rodríguez. Núñez. Se viene Cardenales. Heredia que estaba en el tackle. Cae Núñez. Prosigue el avance de los purpurados. Felipe Belones. Juan Pablo Rodríguez. Aquí se viene Vallejo. Aquí está el médico. El Júquer Jerez. El Júquer Jerez. Y Cardenales que va. Y está muy cerca. Jorge Gil. Rompe y va hacia adelante Gil. Quiere el primer try del partido. Cardenales, penal para el Ince. Sí, estaba cantado. Estaba cantado. Es más, me iba a anticipar al penal ese Félix. ¿Por qué? Porque Dominetti, que es el jugador que recibió la pelota, estaba solo. No tenía compañero, alguien que limpie ese rack. Ante la buena defensa del Ince, ante varios jugadores que querían pescar esa pelota. Por eso estaba cantado, ¿no? La verdad, el hecho de no tener ese apoyo del jugador de Cardenales. Fueron más rápidos los jugadores del Ince para pescar esa pelota. Y por eso el penal. Y sale de una posición complicada el Ince. Y va a jugar un lineado entre línea de 10 y mitad de cancha. Por ahora, Esteban, muy táctico todo, ¿eh? En casi 8-0 por 0. ¿Tendremos otros partidos cerrados como en la primera rueda? No, 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 para nada. No, nada, para nada porque la propuesta de juego, sobre todo de Cardenales, no es cerrado. Al contrario, abre la pelota, tiene mucho volumen de juego. Al menos de local. Exactamente. Y bueno, me imagino que durante la semana han trabajado para levantar esa holgada, diferencias que recibieron la semana pasada con Jocles. El tacle de Mariano Rodríguez se lo comía Ariza. El intento de Cardenales que quiere pescar esa pelota, pero ya la tiene el Ince. Se apresta para sacarla. En esa posición, Bruno Reynone con el pie. Federico Heredia buscando el fondo. Vallejo. Amaga Vallejo. Se manda Vallejo. Rompió la línea de la ventaja. Y viene Vallejo y viene Cardenales. El salteo para el Chicho Núñez. Sigue Núñez. Logran frenarlo a Núñez, pero ya está en ofensiva Cardenales. En una situación bastante propicia para marcar. La deja limpia el Chicho Núñez desde el piso. Abrirá Villejo. Aquí está Darío Jerez, Choque, el Jucer y va. Los quieren dar vuelta los hombres del Ince. La tiene Cardenales en zona de 22 metros. Villejo. Jorge Gil. Mariano Rodríguez. Vallejo. Marcos que intenta. Se le va hacia adelante la pelota. Vuelve atrás Martorell. Está que alto. Y hay penal para Cardenales. Vamos a ver. Bueno, era lo que te decía de la propuesta del juego de Cardenales. Para nada va a cerrar la pelota. Le va a dar mucha movilidad. Va a utilizar todo el ancho de la cancha. Aquí sí te diría que va a cerrar la pelota si es que obtienen el lineado. Bueno, una gran chance tiene el equipo purpurado de abrir el marcador. Bueno, vamos a ver. Va a arrojar Darío Jerez, el Jucer. Prácticamente en 5 metros el lineado para el purpurado. Lo buscan a Mariano Rodríguez. La bajó muy bien el pelilargo. Ya la tiene Barros Sosa. Está afuera, bajo la pelota. La va a sacar Cardenales. Último pie, los blancos. Se apresta para la defensa al Ince. Último pie, los blancos. Bueno, salen de la posición algunos jugadores de Cardenales, Esteban. La van a sacar. Vilone se apresta. Ahora va a salir. Ahí está Vilone, cortito. Jorge Rodríguez que va, el octavo. La defensa del Ince que se planta, pero la tiene Cardenales todavía. Con Vilone, abrieron. Ahí está Juan Pablo Rodríguez. Núñez quiere quebrar. La pelota que se va para adelante. Y Cardenales que no pudo definir. Bueno, intentó Cardenales. Pero no fueron buenos los pases. Bien la defensa del Ince porque se organizaron. Ninguno salió hacia adelante. Desparejo, al contrario. Estuvieron parados esperando a ver quién era el que entraba por detrás de la línea de tres cuartos. Fue Chicho Núñez. Pero los pases no fueron buenos. Y bueno, él es claro ahora para el conjunto visitante de salir de una posición difícil. Ahí tenemos el intento, fíjense. A ver. El pase de Chicho Núñez. Y aquí a quien se le va la pelota hacia adelante es, en este caso, Apur. Y el escrón que va a tener el Ince ahora. Pausa. Gonzalo Abaca. El derrumbe. Vamos a ver. Vamos a ver más cerca. Ya comenzaron a trotar Ramiro Moyano y Juan Pablo Joya. Bueno, dos jugadores. Una noticia importante en el plantel del Ince. Dos jugadores importantísimos. A las poches. Juveniles. Estuvieron en los seleccionados argentinos. Bueno, se van recuperando. Es posiblemente Ramiro Moyano. A Ramiro seguramente en cualquier momento lo vamos a tener en la cama. A Ramiro posiblemente la semana que viene. Según nos indican los auxiliares del Ince. Bueno, tiro parcial. Bien torcida. Y friki para Cardenales. Atención, en zona de 22 metros. Barros Sosa. No. El choque con Diego Ramos. Mira cómo quedó Ramos. Sí. Pero va de nuevo. No, para. No jueces. No jueces. No jueces. Se golpeó el hombro me parece. Sí, sí. A 10 metros. Bueno. Al choque con las primeras líneas. Bilone abre para Juan Pablo Rodríguez. Viene el Dani Vélez. Pasan los jugadores de Cardenales. En la marca de Darío Elgar. Penal. 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 Penal de los jugadores de Cardenales. Bueno. 10 metros más. Bien por Elgar. Pescó bien esa pelota. 10 metros. Muy bien porque ahí sabés que hubo un doble tackle me da la impresión. Uno fue abajo y Darío Elgar lo tomó casi arriba para pescar esa pelota y por eso el penal. Pero no sale. Heredia la dejó adentro. La tiene Vallejo. Y a correr en diagonal va. Marcos Vallejos. El fullback. Logran frenarlo a Vallejo. Desprolija la salida de Cardenales. Barros Sosa. De Bani en la marca. Logran derribarlo al primera línea. La pelota saldrá jugada para Cardenales pero con mucha presión de los jugadores del INSE. Felipe Bilone. Jorge Rodríguez. Pasa Mariano Rodríguez también. El intento de los jugadores del INSE para pescarla. Pablo Varela. Jorge Gil. Choca el tercera línea. Y otra vez Felipe Bilone abriendo. Bilone viene para adentro. Vallejo con los backs. Jorge Rodríguez. Sobra apoyo y viene Cardenales para el try. Viene Mariano Rodríguez para el try. Será try de Cardenales bajo los palos. Ahí está Mariano Rodríguez. Cardenales ya está ganando el clásico. Definió muy bien el purpurado. Llegó por adentro. Llegó Mariano Rodríguez. Y bueno, sí. Tenía que quebrar. Porque avanzó por distintos frentes de ataque el conjunto purpurado. Estaba cantada que la vuelta de esa pelota luego de un movimiento, luego de un rack. Porque había varios jugadores del equipo local disponibles para atacar. No se pararon bien los defensores del INSE. Quebraron la defensa adversaria. Ahí está Jorge Rodríguez. Que toma la marca. Se le entregaba a su hermano Mariano. Que amagó y lo encontró a contrapié al jugador del INSE. Al número 15, Pollano. Y se va debajo de los palos Mariano. Bueno, el oso Rodríguez para marcar el primer try. Justicia. Porque había arrancado mejor Lince. Pero se quedó. Derrobó la pelota. Cardenales se adueñó de ella. Y por eso ya está ganando. En 14 minutos, 7 a 0. Bueno, dos puntos más entonces de Germán Núñez. 7 a 0 está ganando Cardenales. Se va poniendo lindo el clásico Esteban. Sí, vamos a ver cómo reacciona ahora Lince, ¿eh? Con este try que han recibido. Si va a seguir marcando o recupera esa pelota y empieza a hacer su juego. Buscando Heredia al fondo de la cancha. Y todo nació de la patada de Heredia que no la pudo sacar de la cancha. Que no la sacó, exactamente. Mirá vos lo que significa. Generó la contra con Marcos Vallejo. Y bueno, cuando le das el espacio y la pelota dominada a Cardenales, es peligroso. Cardenales es un rival muy peligroso cuando tiene la pelota. Cuando empieza a tomar ritmo de partido. Tiene un buen volumen. Tiene mucho volumen de juego. Y bueno, por ahí se hace difícil frenarlo el equipo purpurado, ¿eh? Díaz Corbalán arrojando. Se la va a robar Cardenales. Pero se la robó finalmente Darío Elgar. Casi casi estaba en la pelea allí Dominetti. Quiere avanzar Lince. Peleando la ubicación de esa pelota. Pablo Varela. Salga ataqueadores. Al piso los hombres de Cardenales para derrumbar, para defender. Pero la pelota, la iniciativa la tiene Lince con Arias. La va a sacar el equipo gris. Bueno. Habrá escravo para Cardenales. Se está marcando Federico Martorelli. En 15 minutos se está ganando el purpurado. Por 7 a 0. Bien, bien, bien defensivamente Cardenales. Bastante bien. Le complicó esa pelota al equipo de Lince. Le robó, por eso el esclano ahora para el dueño de casa. Cuclilla. Tocar. Pausa. Corte. Vamos a ver. Ahí se apresta para arrojar Felipe Vilones. Se desprendió Jorge Rodríguez. Pierde la pelota Daniel Vélez. Y la respuesta de Lince con Heredia. Amaga Heredia. Heredia va al piso. La deja limpia. A vaca. Al piso el medio crown. Vamos a ver. Trata de buscar en otra fase el Ince. Ahí está Ruiz. Avanza Ruiz. Trata de detenerlo Pablo Varela. Suelte, ya está en el suelo. Suelte, ya está en el suelo. Abaca. Heredia. Amaga Heredia. No pudo Mariano Rodríguez. Sigue Heredia. Avanza Heredia. Un par de metros, pero avanza. Y se le va la pelota para adelante. Pero juega en el piso. Ahora hay penal. Sí. Se lo cobran a Jorge Rodríguez. Mirá. Él tiene que disponer primero. Después jugar. Exactamente. Bueno, ahí está. Y lo acaba de explicar Fernando Martorell. No deja el tacleador. Y que el tacleador disponga la pelota. Que la deje limpia. Para que aparezca un jugador. Siempre le tiene que dejar primero. El tacleador. Al tacleado. Que deje la pelota primero. Que la disponga. Y recién irá a pescarla. Bueno, en este caso. No permitió. Por eso la infracción. Y ahora la oportunidad que va a tener Federico Heredia. Para descontar. Estamos en 17 minutos. Y las cosas. Están 7 a 0. Ahí vemos la infracción. Heredia que la deja en el piso. Ahí va. Fíjate vos. Ahí. Y ahí estaba Jorge. Juan Jorge Rodríguez. Que no permitió. que Heredia pueda dejar la pelota para algún compañero. Buscando el descuento. Lince en los pies de Heredia. Le pegó mal. Jorge Heredia. Perdón. Federico. Bueno. No pudo descontar Lince. Sigue ganando. Cardenales. 7 a 0. Le entró mal a la pelota. 22. Parece que le pegó con el tobillo. Sí. Le pegó bastante mal. Bueno. No arrancó bien la tardecita para el número 10 de los grises. Saldrá de zona de 22 metros Juan Pablo Rodríguez para Cardenales. Promediando ya la primera etapa. El rugby en vivo y en directo en la pantalla de Canal 8. Con este clásico de barrio. Heredia. Ahora sí con el pie. Heredia. Bomba a cargar. A cargar Heredia. Llega Devani. Llega la gente de Lince. Tocó un hombre de Cardenales. Será line out para el equipo visitante. Quiso jugar rápido. Heredia no lo dejó. Barrososa. Ahí Friquí. Sí, sí. Friquí porque no dejó pasar. No dejó jugar. Entonces Friquí en línea de 15 metros. Más atrás. Más atrás. Más atrás de 22. Bueno. Trata que se respete la distancia. Llegará el choque. Al contacto con los fuegos. Con Diego Ramos. Que va hacia adelante. Quiere romper Diego Ramos. Abrirá a Vaca. Heredia. A ver qué pasa con Lince. Devani. Cortito. Vaya, Deres que intenta. Arisa que tiene esa pelota dominando. Pero muy difícil. Se le hace generar juego a Lince. Marcos González. Cómo le cuesta, ¿no? Sí, sí. Ahora es mal. Es mal ahora. Es mal. Avanza. El equipo de los grises con Devani. González. Y sin embargo va. Sí, sí, sí. Y ganó varios metros. Y se metió en zona peligrosa de Cardenales. Heredia. Heredia. El salteo doble. Navajas tiene el trailín. Se pregunto. Lo sacaron con lo justo de la cancha. Qué lástima, ¿no? Qué lástima porque Navajas me parece que tenía el 2-1 ahí. Lo vamos a ver nuevamente a la reiteración. Vamos a ver otra vez la chance que ha desperdiciado Lince. El pase largo de Federico Heredia. La pelota que había recibido Navajas. Ahí la tenés, mirá. A ver. El pase largo de Federico Heredia. Ahí la toma Navajas. Y mirá. Tenía para tomar la marca del número 15. ¿Por qué se cruza el win de Lince? Hacia ven. Qué oportunidad se aprovechaba por Lince, ¿eh? Bueno. Arroja Cardenales. Mariano Rodríguez. Basta. Fue torcida. Torcida, ¿eh? Capitán, Capitán. ¿Tirás de nuevo o pedís un scrown en 5 metros, Esteban? Depende de tu scrown. Pero los muchachos han decidido ir a arrojarla en line, ¿eh? Está parejo el scrown. Sí. O tal vez podés tener una mejor posesión de pelota y avanzar, empujar con los forwards. Ahí está Arias para arrojar. Esta chance para Lince. Javier Resina. A toda velocidad, Arias. Choca el impacto de Arias. Vamos a ver. Suelte, Lince. Bueno, infracción de Arias seguramente ahí. Suelte, Lince. Bueno, una jugada preparada. Que no prosperó. Lo esperaron bien. Creo que tuvieron una buena lectura los forwards de Cardenales. Porque ya se la veía en esa jugada. Entonces lo esperaron al hooker de Lince, el que tiraba, que era Díaz Corbalán. Y bueno, no soltó en el piso. Quizás era una posición como para bajarla y entrar con el mon. ¿No te parece? Ahí está. Fíjate vos, Díaz Corbalán. Mirá cuánto lo esperaron al jugador de Lince. Y lógicamente, cuatro o cinco jugadores de Cardenales. Muy previsible, decís. Sí, sí, para mí que sí. Estaba cantada la jugada. Bueno, nos vamos a la mitad de la cancha. Otra vez Cardenales con el line-out. Esta vez Darío Jerez. Está ganando el purpurado, siete a cero el try. Que anotó Mariano Rodríguez. Un torcido otra vez, no. Vilone, Juan Pablo Rodríguez. El amago y por el centro de la cancha. La dejó jugable para Vilone. Mariano Rodríguez, el salteo. Vallejo, Choca, Condevani. Trata de recuperar la pelota a Lince. La recuperó nomás con Pollano. Bueno. Hubo uno con. Bueno, el intento del tres cuartos del Cardenales. Lo que sé es que me da la impresión. De. Del choque entre Vallejo y Devani. Que no hubo tacle ahí, me parece. Se lo fue hacia adelante un jugador de Lince que había recuperado esa pelota. A ver. Y por eso el plan. Ahora lo vamos a ver. Fijate vos. Ahí la toma Vallejo. Vallejo. Viene Devani. Cuclillas. Chocan, ¿no? Pausa. Formes. Eso es infracción. Arroja Felipe Vilone. ¿Qué pasó ahí en el primer hombre? Sin embargo. Juego. Logra controlar la gente de Cardenales que avanza. Sí, 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 está bien. Está bien, está bien. Penal para Lince. Juega rápidamente Mauricio Ruiz. Choca y avanza el número cinco, el segunda línea. Quiere reaccionar el equipo gris. Marcos González. Marcos González. Marcos González. Marcos González. La va a sacar a Vaca. Baja más. A Vaca para Heredia con el pie cortito por el medio. Mirá lo que le salió para que se venga con todo Vallejo de Cardenales. Logra controlar. Desde los tácticos no está funcionando bien Lince. Para nada. Juan Pablo Rodríguez. Y este sí que le pega bien. Pica, pica, pica y se va. Bueno, mirá vos el desgaste, ¿no? Tenía un penal casi en línea de mitad de cancha. Quizás hubiese sido lo más correcto buscar un line-out dentro de los 22 metros, tener la pelota. Y la decisión acá, una vez que sacaban ayer los tres cuartos, no fue la más acertada. Se le entregaron la pelota a los muchachos de Cardenales. Y tienen este line-out los de Lince. Bueno, vamos a ver si van a obtener la pelota. Va a arrojar Díaz Corbalán. Buscó el primer hombre en la hilera. Logró cachetear Ruiz. Cubre y protege Elgart. Utilizó el pie o el medio escraón. A Vaca, a las espaldas de Núñez. Ahí, ahí, ahí con Vallejo. No fueron coordinados los muchachos de Cardenales. Sin embargo, protege Vallejo. Lo sacan de la cancha y esto será line-out para Lince. No, está adelante de la marca. Tiene que jugar de la marca para atrás. Juega el límite del reglamento, Lince. Buscando cualquier elemento que le permita sacar ventaja. Le pegó bien ahí el medio escraón al cajón. Buena patada del número 9. Llegó con mucha decisión el medio de apertura a Heredia. Otra vez al primer hombre en la hilera. Ruiz que protege. Se prepara a Vaca. A ver, cortito. Con Ramos que va. Lo enfrenta Jorge Gil. Pero se lo llevan puestos los muchachos de Cardenales. La pelota la tiene Lince, sin embargo. Lo dan vuelta. El avance de Lince. Muy corto. Pero va dominando la pelota. Tratando de cuidarla. Ahí está Vaca. Otra vez Heredia. Juega pero la ventaja no corre. Ay, ay, ay. Mirámos. La contra de Cardenales la tiene a put. Pero la ventaja no corre. Con el pie buscando el fondo de la cancha. Protege Poyano. Y ahí está el mano a mano. Poyano con mucha dificultad, con mucha presión, la sacó de la cancha. Se sueltan los dos. Bueno. Vemos que los forwards hacen un gran desgaste. Los forwards del INSE me refiero. Están haciendo un gran desgaste quizás en las tomas de decisiones. Bueno, en el mal manejo de la pelota de los tres cuartos. Es lo que está fallando ahí el equipo de Lince. Porque se lo ven bien los forwards del equipo visitante. Con muchas ganas, con mucha actitud. Ganas de ir hacia adelante. Pero los que están fallando son los tres cuartos. Tienen que ajustar algunas cosas ahí. Arroja a Cardenales buscando al fondo de la cancha. Jorge Rodríguez. Y atención, que Cardenales tiene esta posibilidad. ¿Está para el drop? ¿O no? No, no, no. Juan Pablo Rodríguez. No, Bilone. Mariano Rodríguez se quiere mandar. Juan Pablo. Lo trabaron justo con el pie. La tiene heredia. El tacle alto. Ya lo observó el árbitro Martorell. Sí, sí. ¡No, no, no! Tacle alto. Sí, sobre heredia. Bueno, quedó sentido Federico Heredia. Es que no se esperaba el tacle. Ahí la vemos. Fíjate cómo la recupera. Y el jugador que está de espalda de Cardenales, es el que lo taclea. Cuando vos no te esperabas el golpe, ahí se complica. Ahí lo vemos que Emiliano Coria ya está haciendo calentamiento. Tenía un problema en uno de sus dedos, de las manos. Va a jugar lo mismo. Tiene un ventaja especial. Bueno, pero Emiliano estuvo operado. Claro, se recuperó de esa lesión. Exactamente. Y está de pronto con algún problema. Pero va a jugar lo mismo. Vamos a ver. Seguramente que en el entretiempo, para el segundo tiempo va a estar. Pero lo decías, Esteban, con los forwards lince bien. Está bien con los forwards. El tema está en la conducción de los tres cuartos. Exactamente. Allí es donde estamos fallando, pero a los fútbol se lo ve bastante bien. A vermos a la gente. Como dijiste vos. Tranquilidad por ahora, ¿no? Todo tranquilo, mucha gente. Tribunas llenas aquí en la cancha de Cardenales. Ni hablar de lo que se viene la semana que viene. Qué partido tiene la semana que viene. Un tenis universitario, el primero y el segundo. Vamos a ver cómo van. Cómo armamos la semana. Cómo se arma la semana. Vamos a ver qué sucede en diferentes canchas. Porque están jugando partidos importantes también. Y la pelota dentro de la cancha otra vez. Otra vez adentro de la cancha. Núñez, la contra, con Bilone, con Vallejo, con Cardenales buscando. Empleando el pie, buscando el touch. Va a picar. La dejó adentro. Y atención con la contra de Abaca. Quiso jugar con el autopase. Otro tracle más. Y el partido que se va poniendo mejor. Bueno, penal para el lince. Basta. Taqueador, basta. Todos atrás. Todos atrás. Y el partido está ahí, ¿eh? ¿Qué marca Fernando Marto del penal? ¡Lame! 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 10 metros todo pelado. 10 metros. Bueno. Marco de infracción. No pasó nada. Y el lince se la va a jugar al touch, por lo visto, ¿eh? Sí. Ahí está Heredia. Taqueador, libere. Después pesque. Bueno, ahora sí, ¿eh? El lineado dentro, línea de 22 metros. Vamos a ver si logra obtener esta pelota del line el equipo del lince. Y tener la posibilidad llegando con los forwards. Y tener la posibilidad de la pelota. Que quizás con los forwards pueden llegar. No, no se temen más. Vamos a ver. Ahí nomás. Son los que están yendo hacia adelante. Los que le están ganando la pulsiada de forwards. Entonces, el equipo visitante. Llegando a los 29 minutos. Se está ganando Cardenales. 7 a 0. Miguel Díaz Corbalán buscando el fondo de la hilera. Quedó corta. No, no basta. Ya está. Sortida. Qué lástima, ¿no? No fue bueno el envío de Díaz Corbalán. Por eso esto será scrum para Cardenales. Y lince que deja pasar otra chance. Otra chance más desaprovechada. Acá está bien. Está bien. Fíjate que vos, Cardenales, sin hacer mucho, sin tener mucha posición de pelota, fue más efectivo, ¿no? Porque llegó uno o dos veces a la línea de 22 metros a la zona de Ingold y marcó. Va a arrojar Felipe Vilone. Empuja a Cardenales. Se desprende Jorge Rodríguez al piso. La marca rápida de Ariza. Uno de los alas que tiene Lince. La va a sacar Vilone. Juan Pablo Rodríguez. ¿La deja dentro de la cancha? No, la sacó. No, no, va a salir. Bueno, ahí no más. Salió de zona peligrosa Cardenales. Pero tendrá Estrela Inau Lince en una posición expectante también. Asegurarán el tiro al dos o al cuatro, que me parece que es el tiro más seguro. Sí, al dos se están jugando, ¿no? Con Ruiz. A ver. Ya estaremos con las primeras novedades de la fecha. No, se ciega. Bueno, Friki para Lince. Juega rápido el equipo Gris con Daniel Ariza. Lo quieren dar vuelta, Daniel Ariza. Se levanta, se planta. Tenemos novedades, ya hacen las canchas, ¿eh? Ya están las novedades. Sí, ¿querés saber cómo va el puntero? A ver. Tucumán Lontenes está jugando con Huirapuca, ya en Concepción. Está ganando el puntero 13 a 5. 25 minutos de la primera parte. El escolte universitario, en 30 minutos, está ganando 40 a 14. Bueno, ya consiguió el punto bonus. Seguramente de haber conseguido el punto bonus. Jocay Natación, un partido importante por el fondo de la tabla de posiciones. Está ganando el local, 10 a 0, 30 minutos. Y en Salta, Los Tarkos está consiguiendo una victoria importante. Un parcial de 34 minutos. Gana 9 a 0. Mirá vos, Los Tarkos, ¿eh? Qué semana que tuvo Los Tarkos después de la victoria ante Tucumán Rugby. La verdad que sí. Muy buena semana, ¿eh? Bueno, parejo todo, a excepción de lo que está ocurriendo con Universitario. Pero el resto, bien parejo, ¿eh? Bueno, la producción de Julio Castillo y Adrián Batallán. Entonces, para estos resultados parciales, vamos a estar actualizando seguramente cuando termine nuestro primer tiempo. Aquí sigue ganando Cardenales, 7 a 0. Y bueno, te decía recién, ¿dónde tienen que ajustar las cosas la gente del INSEES? Por el lado abierto, por los tres cuartos, porque todas las imprecisiones están ahí. Bueno, otro friquit. Vamos a ver. Se lo están cobrando a Leiva. Juega rápido Resina. Devani sortea la marca de los hombres de Cardenales. Se escapa Devani, no tuvo apoyo, no pudo soltar la pelota. La recuperó Cardenales. Se le fue hacia adelante. Sin embargo, presiona el INSEES, zona de 22. La tendrá que sacar Felipe Vilone. Abre Vilone. Rodríguez. Con Pablo que la va a dejar en el centro de la cancha. A ver, Pollano. Pollano con el pie, el sombrerito de Largo Núñez. Le quedó para él. Llegaba Mariano Rodríguez. Bueno. Escrown para Cardenales. Muy riesgoso lo que hizo Pollano, ¿eh? Ese sombrero. Había tres jugadores de Cardenales esperando ese pique de la pelota. Bueno, no es bueno el partido, ¿eh? Muy impreciso. Sí, sí, sí. Pocas situaciones. Exactamente. Muy impreciso. Cardenales también se lo ve impreciso. Con pocas pelotas. Salvo la de Joya, el INSEE no tuvo más, ¿eh? No, nada más. Cardenales, un par de situaciones previo al try. Y a partir del try, nada más. Perdón, la de Navajas, no hay razón. Estaba pensando en Juan Pablo que vuelve, que está trabajando, que está moviéndose, se está recuperando ya. Pero salvo la de Navajas, Esteban. Lince no tuvo, Cardenales un par, pero logró definir. Y nada más, el resto son imprecisiones. Vilone, el salteo para Juan Pablo Rodríguez. Amaga y busca por adentro. El tacle de Navajas. Y hay penal para Cardenales. El penal y una oportunidad como para que Núñez ponga el partido 10 a 0, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Bueno, está bien marcado el penal. El penal se lo marcan a Javier Resina, porque no vuelve. Él tiene que ingresar desde su lugar, desde su posición. Ya vamos a ver la reiteración. Como Fernando Martorell le indica el penal al jugador de Lince. Mirá vos, ahí está. Juan Pablo. Rodríguez, Juan Pablo. Ahí está el tacleador. Y el jugador de Lince, de acá la vamos a ver mejor, mirá. Ahí está. Ahí la tiene Juan Pablo Rodríguez. Seguilo al 6. Y acá le va a marcar a este. ¿A quién le marca finalmente? A González, al 23, ¿puede ser? A González. Al 29, al 19. Al Mecizo González. Ahí está. Bueno, a ver el Chicho Núñez para poner el partido 10 a 0. Desde la mitad de la cancha, prácticamente el envío. Le pega el Chicho Núñez buscando la conversión. Es buena, es buena, es buena. Sí, es buena. Es buena la patada del Chicho Núñez. Cardenales gana el clásico 10 a 0. ¡Pues no! Anda derechito el Chicho. Quizás no le pegó bien, pero bueno, lo importante es que entró. Y vale 3. Ahí tenés la reiteración, mirá. Ahí le pegó el Chicho Núñez. Le pega el número 15. No le había entrado bien a la pelota, pero... Le alcanzó. 3 puntos. Por algo es el goleador del campeonato, Esteban. La dejó adentro. ¡Uy, pisolínea! Sí, 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 sí. Pisolínea, el medio escravo. Mirá vos. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Qué dudoso ese line-up para Lince, ¿eh? Me parece que ya había pisado. A ver, a ver, fíjate. Mirá la posición. Mirá. A ver. Mariano Rodríguez, que trata de avanzar. La va a sacar Felipe Vilone. Va Rososa, que choca. Rompe, va Rososa. Felipe Vilone, que se quiere mandar por el medio. Juan Pablo Rodríguez, cuidado el salteo. Mirá lo que le quedó a Lince. Y a correr con Federico Heredia. Mano a mano con Apud. La pelota será del hombre de Cardenales. ¡No juegue, Cardenales! Con el pie. ¡No juegue nadie! Los purpurados zafaron del peligro, pero la contra la tiene Resina. Se le cae la pelota. O trató de salir jugando. El medio es Crown de Lince. La pelota que no sale de la cancha. Tiene continuidad a la maniobra. Y esto que se va poniendo lindo. Bueno. ¡Basta, señores! Ustedes los... A ver qué pasa acá. Ven a ustedes. Acá seguramente va a ver. Ven a los capitanes. Tarjeta amarilla. A ver. Está llamando a los capitanes, a Resina y a Varela. ¡Callado! Es infracción de él, por ejemplo, al costado. ¿Sí? Se ven a fuera de la marina. Es infracción tuya por pisarlo. Vos lo tenés que meter. No vas a pasar ningún rack. A fuera ya fue. Uno por bando, ¿eh? Se va Mauricio Ruiz, el Lince, y se va Jorge Gil. En Cardenales. Bueno. Ahí tiene la reiteración. El pase hacia adentro. Pasaba en el rack. Ingresa de costado el jugador del Lince. Clara infracción. Y lo pisa sin sentido Gil. No, 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 no. Por eso penal. Y ahora... Vamos a ver ahí line-out para Lince. En zona de 22 metros. 10 por 0 está ganando Cardenales. Un partido cerrado, pero... Parejo, duro, ¿eh? Vamos a ver. Arrojó Díaz Corovalán. Abajo resina. Quiere empujar Lince con los forwards. Cuando continuamos con la jugada anterior, ¿eh? Último pie, Lince. Último pie. Vamos a ver. Vamos a volver a la jugada, al partido. Vilone, Juan Pablo Rodríguez con el pie, la va a dejar adentro de la cancha. Y aquí está Bruno Reynone, que arranca en contragolpe. Reynone, Poyano, el salteo para Devani. Y a correr, Devani. Mete la diagonal, Devani no la suelta todavía, va al piso, la soltó. Está más llegando Heredia. Lograron frenarlo. El intento de Lince en el cierre de este primer tiempo. ¿La robó Cardenales? La tiene Cardenales. Vilone. Juan Pablo Rodríguez, cortito. Vallejo que va, rompe por el medio. En la marca estaba Devani. Quiere progresar Cardenales, que defiende bien y logra zafar de situaciones comprometidas. Barrososa. Se planta el pilar. Ya la dejó en el piso. Ya la va a sacar Vilone. Estaba presionando Elgar. Se filtró, se la robó el Dani Vélez. ¿Quiere pase forward? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, estaba ahí el árbitro, estaba a la par. Está perfecto. Bien. Bueno, partido duro, ¿no? Está discutido el partido, ¿no? Sí, sí, bien, bien discutido. Bastante complicado. Una dura lucha de forwards por ahí. Donde quien está sacando mayores réditos es el equipo de Cardenales, porque está ganando 10 a 0. Ahí vemos la cortada de Daniel Vélez. Y el pase hacia adelante para Felipe Vilone. Scrum. Y ya estamos entrando en el último minuto prácticamente, ¿no? Bueno, hay un cambio en Cardenales. Ingresó Torres, se retiró Leiva. Un cambio en la primera línea. Vamos a ver qué proponen los técnicos en el entretiempo. 10 a 0 está. Hasta el momento el clásico de la Silvano Vórez. Hubo un pie al arrojar allí. Abaca se manda Vilone y se mandó Vilone nomás. Corrió Vilone. Dani Vélez. Elgar en la marca lo quise dar vuelta. El ingreso de Jorge Rodríguez. Las pelotas que quedan en el piso. Las quieren pescar los hombres del INSEE y cometen infracción finalmente de Resina. Y hay un penal. Penal para Cardenales. Ahí está. Fernando Martorell se lo cobró a Javier Resina. Vamos a ver. En el cierre, me imagino que Núñez cuando suena la bocina, va a buscar los postes. Para irse a descansar con una diferencia de 13. Se han hecho mejor las cosas del equipo de Cardenales. Que fue más efectivo. Que no tuvo grandes pelotas. No tuvo muchas. Pero las que tuvo las aprovechó bien porque marcó un try. Porque lo tiene a Chicho Núñez derecho a los palos. Y porque tiene la gran chance de irse a descansar con una diferencia de 13 puntos. Va a ser la última, ¿no? Porque ya sonó la bocina. Y ya se viene nuestro invitado, el vicepresidente de la institución, el señor Rodríguez. Bueno. Papá. Papá de los tres Rodríguez. De Juan Pablo, Jorge y Mariano. Ahí está para pegarle Germán Núñez. Buscando estirar la diferencia. Cardenales en el cierre del primer tiempo. Le pega el Chicho. Es buena, es buena, es buena, es buena, es buena. Sí, es buena. Es buena la patada de Germán Núñez. Por eso es el goleador del campeonato. Y Cardenales le está ganando al INSE por 13 a 0. Por ahora el clásico se queda en casa. Bien, así decíamos recién que está haciendo mejor quizás las cosas el equipo de Cardenales que sin tener mucha posición de pelota quizás es bastante impreciso por momentos pero sacó provecho con el try de Mariano Rodríguez con los dos penales de Chicho Núñez y está ganando por una diferencia de 13 puntos. Todas las visitas, Félix. Bueno, estamos con el señor Rodríguez. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda? Muy bien. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Mucha gente en el clásico hoy, ¿eh? La verdad que sí. Ha venido bastante gente del INSE, bastante gente nuestra. Es una linda fiesta, como deben ser todos los partidos del Rally. Bueno, ¿te gusta el partido, sueldo? Sí, la verdad que están jugando, disputando bastante por el lado de los forward y después están tirando la pelota afuera de los dos lados. Con suerte dispara a veces, pero las marcas están duras. El INSE está taquilando mucho. El Cardenal ya tenía más posición de pelota, pero bueno, hay que poder pasar, digamos, las defensas que está presentando el INSE. Y con tus tres hijos dentro de la cancha. ¿Se sufre más? ¿Cómo se vive un partido con tres hijos adentro? Aunque ya están grandes, ¿no? Sí, pero... Uno está acostumbrado ya, ¿verdad? Uno está un poco acostumbrado, pero de todas maneras siempre está el temor, digamos, de que pase algo. Yo, gracias a Dios, los chicos hoy en día se dedican a jugar. No hay malas actitudes, gracias a Dios, lo que hace que los partidos sean mejores y que nuestro deporte, que es hermoso, se juegue de la mejor manera como debe ser, cariñosamente, lealmente. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida estaremos con los principales momentos, los resultados parciales. Y continuaremos charlando con el señor Rodríguez, dirigente acá del Club Cardenales. La pausa está ganando el purpurado, 13 a 0, gana Cardenales sobre el INSE. Ya volvemos. Bueno, muchísimas gracias, estamos en el entretiempo, está ganando Cardenales por 13 a 0. Continuamos con el señor Rodríguez, tenés 13 en cancha, ¿cuántos hijos más tenés? Tengo uno más, Cachete, que estaba jugando en la Roma de Italia y se rompió la rodilla de otra gente, lo operaron allá y ahora está acá de vacaciones recuperándose. Bueno, ¿cuánto tiempo le queda todavía de recuperación? Y le quedan todavía como 7 meses de recuperación como para volver a estar entrenando ya recuperado. Bueno, acá Cardenales tiene un caso similar a la un tenis, con los Cáceres, ¿no? Exactamente. ¿O no? Sí, los Cáceres. Podríamos hacer una producción en un diario, en un programa, ¿por qué no? Los Cáceres y los Rodríguez. Yo la verdad que recién el año pasado me di con el gusto de verlos jugar los cuatro juntos, donde se quedó mi hijo Luciano el año pasado a jugar acá también. Y por primera vez en tantos años que llevan jugando los chicos los he podido ver jugar a los cuatro. Porque antes se había ido Juan Pablo a Italia, después se fue Mariano, después se fue Luciano, no, entonces nunca podían estar todos juntos acá, pero bueno, me podía dar con el gusto. Pero ya vas a tener oportunidades de ver... Ahí está el try, mirá, de Mariano Rodríguez. Combinaron con Jorge, y ahí está, define Mariano, que tiene la 14 en la espalda, increíble. Lo agarra a contrapié al fullback del INSE, y el único try del partido y el 13 a 0. Lo festejó antes de apoyar. Bueno, se nos viene ya el segundo tiempo. ¿Todo bien aquí en Cardenales? Todo bien, gracias a Dios estamos encarando algunas obras, porque este año somos sede del Liceo Rival para los chicos de 14 años. Nos toca ser anfitriones este año, y estamos encarando algunas obras, digamos, como para estar de la mejor manera para ese evento. Gracias, Rodríguez. Gracias a ustedes por acompañar al rugby y por hacer la difusión como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodríguez. Bueno, ahí estábamos con el dirigente de Cardenales, se nos viene el segundo tiempo. El presidente de Cardenales. El vice, bueno. Bueno, señoras, señores, se nos viene el segundo tiempo. La pone en marcha Juan Pablo Rodríguez, gana el purpurado 13 a 0. El rugby en vivo y en directo en la pantalla de Canal 8 de Tucumán. Fecha número 13 del torneo anal regional. Armando J. Duplesis. Bueno, va a tener este... Ingresó Emiliano Coria. Como dijimos al principio, seguramente que Emiliano iba a entrar en el segundo tiempo. No precisamente en el entretiempo. Vamos a ver si con el ingreso de Emiliano... A ver qué propone el INSE. Bueno, 13 a 0, hay que darlo vuelta. Está difícil. Cardenales es un equipo que, jugando como local, se potencia. Federico Heredia. Aquí está Put. Emplea el pie. La pone a cargar. Va a buscar a Put. Chocó con Arias. El rebote lo tomó precisamente Emiliano Coria, que va, eh. Con mucha potencia el juvenil. Recordemos que fue Pumita en el mundial anterior que se jugó en Rosario. Heredia, el sombrerito le quedó para él y se va el try. Se va Heredia para el try con el sombrero otra vez. Será try de INSE. Try de Heredia. No, increíble, no. Por Dios. No te puedo creer, no te puedo creer el try que desperdició Federico Heredia. Por Dios. Increíble, Félix. Lo canté antes, mira, lo mufe. Increíble. Lo mufe. ¿Sabes qué? La segunda patada de Federico Heredia. Estuvo de más. Tenía apoyo. Qué increíble, por Dios. Mira la gente, mira la cara, la gente que no puede creer lo que acaba de desaprovechar el equipo. Y esto no se ve todos los días, Esteban, eh. Qué chance, por Dios. Y lo que le estaba costando al INSE. Pero bueno, se viene. Coria. Cómo le cambió la cara a Coria, eh. Con un par de jugadas nomás. Entró con todo Emiliano Coria. Entró enchufado el INSE. Heredia de Vani. Pollano. La va a dejar en el piso Pollano. Soporta la presión de los hombres de Cardenales. Se manda a Devani. Choca a Devani. Vallejo en la marca. Lo quieren dar vuelta. Lo sacan de la cancha el Pony Vallejo. Bueno. Bueno. Arrancó con otra actitud, INSE. Estaría bueno para verla, ¿no? Esa chance que desaprovechó el INSE. Y va. Oportunidad. Por Dios. Va al anuario, Gato, eh. Yo la pongo en el anuario. Por Dios. Bueno, pero bueno. Ahí está el INSE. En la búsqueda de su primera conquista. Se lo ve mejor al conjunto del INSE. Está en el piso Jorge Rodríguez. Quizás es el momento de poder ver esa situación desaprovechada por el equipo visitante, ¿ah? Como decíamos recién. Quizás el segundo, el segundo sombrero. Estuvo de más. Estuvo de más, ¿ah? Porque tenías un 2-1. Era 2-1. Tal vez un 3-1, si querés. Creo que era 3-1. Y lamentablemente. Y lamentablemente. El pique no le favoreció al jugador del INSE. Y desaprovechó esta chance, ¿ah? La imagen de Diego Ramos. Segunda línea del INSE. Vamos a ver. Lo va recuperando el hombre que estaba dolido. Jorge Rodríguez que se va sumando. Bueno, va a arrojar. Emiliano Coria. 13-0. Está ganando Cardenales. Lo van a buscar a Javier Resina. La embolsó Resina. La perdió, la soltó. Se le complicó a Resina. La tiene jugable Cardenales. En una posición bastante factible. Perdió increíblemente la pelota, el INSE también. La tenían a la pelota. Pero bueno, las imprecisiones. Sucede, ¿no? Dijo presente. Ahí está. Otra vez. A ver qué pasa con este scrum. Ya con Emiliano Coria de Juque. Vamos a ver qué pasa con este empuje. El aliento del medio scrum a Vaca. Van a chocar. Y va a arrojar Felipe Vilone. Primer scrum del segundo tiempo. Arroja Vilone. Empuja a Cardenales. Fue bueno el empuje. El empuje es sincronizado. Se desprendió Jorge Rodríguez. Pasaba Vélez. Sí, ahí hay una obstrucción. Pasó Vélez. Se pasó Vélez, ¿no? Exactamente. Y ese jugador obstruye el intento de tacle del jugador del INSE. Ahí lo vamos a ver nuevamente. Ahí va. Mirá vos cómo Vélez va adelante del portador de la pelota. Eso es obstrucción. Y como no hay intención, se marca un scrum. Si no, lo hubiese penalizado. Recordemos que están cumpliendo todavía la sanción de 10 minutos por tarjeta amarilla. Mauricio Ruiz, segunda línea del INSE. Y Jorge Gil, tercera línea de Cardenales. Hay un derrumbe. Barrososa es el hombre que cayó. Trata de acomodar el contacto en la formación. Allí el árbitro Fernando Martorell. Bueno, ahí está. Otro derrumbe más. Juega rápidamente a Vaca. Pucca por el medio. Ahí está Elgar. La soltó Elgar con dificultades. La capturó, la tomó y avanzó. Emiliano Coria para el INSE. La jugada que prosigue. Y ahí es cráneo para el INSE. Muchos errores, Esteban. ¿Cómo se equivoca? ¿Cuántas oportunidades tiene? Y las equivocaciones en el pase, en el control de la pelota. Bueno, retornan, ¿eh? Los muchachos que estaban suspendidos. Provisoriamente. Así que los dos con quince ahora. A ver ahora qué pasa con este scrum. Ya los dos con los ocho. Ocho por cada lado. Un scrum bien parejo, ¿eh? Cuclillas. Toca. Pausa. Forme. Bueno, arroja a Vaca. Empuja a Cardenales. Empuja a Cardenales. Sin embargo, la pelota queda trabada ahí. Es mejor el empuje purpurado, ¿eh? Sí. Bueno, quedó el partido ahí, Esteban, estancado, ¿eh? Un trae de glint se pondría lindo, ¿eh? Y lo tuvo. Lo tuvo y el partido cambiaba. Sin lugar a dudas. Pero falta mucho todavía. Vos sabés que en el rugby... Pasa cualquier cosa. Sí, sí, sí. Si no, mirá lo que pasó ayer en la cancha de Tucumán Rugby con Jocay de Salta. 23 a 8. Terminó el primer tiempo ganando Tucumán Rugby. Y perdió 25 a 23. No marcó puntos en el segundo tiempo. Dos tiempos totalmente diferentes. Bilone. Juan Pablo Rodríguez. La va a dejar en cancha. Va a picar. Se eleva esa pelota, como pueden ver. Llega Pollano. Ahí está Pollano. Con el pie la dejó corta, Pollano. ¡Ay, ay, ay! Los errores de los tres cuartos del INSE. Le van a costar más de un dolor de cabeza. Vallejo intercepta Ramos. Logró pescar Ramos, pero en posición indebida. Sí, estaba en el piso Quino Ramos. Clarito, ¿eh? Para jugar se tiene que poner de pie desde el piso que hizo pescar. Y hay penal para Cardenales. Vamos a ver. Está de frente a los palos. Ahí tenés el penal, mirá. Le tapa la pelota Quino Ramos. Y desde el piso se debe poner de pie el jugador de Cardenal del INSE. Ahí está. Le tapa la pelota. Bueno, nueva oportunidad para Germán Núñez. Esteban de frente a los postes. Hay nomás 10 metros dentro del campo del INSE. La posibilidad para Cardenales de llevar una ventaja a 16. Ah, que va sumando de a poquito. Y a tres, y a tres. Y va sumando. Vas engrosando el score. Este es Jorge Rodríguez. Se refresca, ¿eh? Estoy tentado por decirle corcho. No le dicen así, ¿no? No, no, no. Este no. A ver qué pasa. Germán Núñez. Y la patada a los postes. La primera que va a tener en este segundo tiempo. Es buena la de Núñez. A ver, es buena la de Núñez. Tiene dirección, tiene potencia. Es buena la del Chicho. No, no, no. No, no, no. Bueno. Bueno. Se puede fallar. Es humano uno, ¿eh? Ahí está el corcho. Le ponen un poquito de vaselina, ¿eh? Al corte de Jorge Rodríguez. Tiene madero, 22. Tiene madero, 22. Bueno. Fracasó entonces Núñez en ese intento. Tenía dirección, tenía potencia, ¿eh? Sí, se fue por el palo derecho. Heredia que la va a dejar en el fondo para la jugada rápida de Vilone. Y Germán Núñez. Ahí está Núñez con el pie buscando esa bomba a cargar. Núñez, la bajaba González. Ahí está el mellizo. Aguanta la presión Marcos González. La tiene el INSE. La tienen que sacar. Avanza, gana un par de metros el equipo visitante, que por ahora no pudo sumar en este clásico. Abaca. Federico Heredia. El salteo. Reinone. Al piso Bruno Reinone. Exigido el INSE en este avance. Abaca. Vaya, Dares. La dejó comprometida. Basta. Bueno, y continúan los errores. ¿Cómo se equivoca el INSE? Y tenés tu score en blanco, así se complica. ¿Cómo se equivoca? Siendo el dueño de la pelota, no es claro en el ataque, muy impreciso, el pase de Abaca, no se esperaba la pelota. Vaya, Dares. No hay comunicación. Y la falta de comunicación genera esto. Cuando no te esperás la pelota, cuando no es para vos, que no se ve si es para vos y para quién es. Por eso, es tan importante la comunicación en el juego. Bueno, y la sincronización también, ¿eh? Ahí está. Para arrojar Felipe Bilone, empuja el pack de Cardenales. Ya se desprendió Jorge Rodríguez, se la dio a Bilone, buscó con ese pique en lateral, el rever, y la llegada por adentro de la cancha de Juan Pablo Rodríguez. El avance del purpurado, que quiere sumar con Bilone, Jorge Rodríguez, choca. Peleando con Devani. Voló un casquete ahí, Esteban. ¿Quién se lo sacó? Vallejo. Bueno. Penal de Arias. Penal de Arias. Penal para Cardenales. Bueno, se cortó bien Felipe Bilone ahí. Encontró el espacio, el número 9. Le ganó la espalda a los jugadores del INSEE. Juega rápido. Juega rápido Cardenales. Vamos a ver por dónde sale la bola. Último pie. Último pie, Lice. Último pie. Felipe Bilone, para adentro, para afuera. Juega para el lado más corto. Último pie, Lice. La va a sacar. Cardenales en plena. Estás por ofensiva. Estás ganando el purpurado, el clásico de barrio. Jorge Gil. Mariano Rodríguez. Se planta el INSEE. Bilone para adentro. Juan Pablo Rodríguez. El Chicho Núñez. Se comió un buen tacle en la marca, pero avanza con barrososa el equipo local. Avanza Cardenales. La pelota que sale despedida. Bilone, Cortito. Otra vez Jorge Gil. Choca y avanza el purpurado. Se planta el INSEE. Se planta el INSEE. La quieren pescar y la pescaron y la recuperaron. De Bani. A ver el contragolpe de los grises. Cinco contra dos. Pollano. Por adentro. De Bani. De Bani. Aquí se viene el Diablo. Se viene el INSEE. Se viene Avaca. Corriendo en diagonal. Heredia. Ya se complicó el gris. Y se va. Y se va el INSEE. Y se va con Navajas. Buscando la bandera. Navajas que va. Progresa Navaja. La suelta. No la suelta. No tiene pase. El apoyo que llega tarde. El INSEE que tiene la posibilidad del trae. Y lo sacan de la cancha. ¿Cómo le cuesta el INSEE? Este es Bermejo el que está por entrar. ¿Cómo le cuesta el INSEE? Por Dios. Qué lástima, ¿no? Quizás le faltó más velocidad a Navajas. Arroja a Cardenales. No estaban formados en la hilera. Se va Daniel Ariza. Ingresó Bermejo. Con el número uno. Bueno, se va Daniel Ariza. Vamos a ver. Este line-up para Cardenales. La casi casi la robó al INSEE. La robó nomás. Ahí está Bermejo. Viene Coria. Marcos González y Coria. Coria, Coria. Trae. Coria, trae. Coria, trae. Trae del INSEE. Se zambulló Emiliano Coria. Descuenta el gris. Con ganas, eh. Con ganas lo hizo el jugador del INSEE. Emiliano Coria. El ingresante en el entretiempo. Luego de haber robado esta pelota en el line-out. Y bueno, justo. Tiene su premio el conjunto de visitantes. Porque buscaba permanentemente. Fallaba las definiciones. Pero en este caso. Aprovechó esta pelota que robó en el line-out. Y Emiliano Coria. Con mucha decisión. El primera línea. Marca el primer trae para el equipo del INSEE. Y ahora las cosas se ponen más interesantes. Porque si logra convertir este envío a los palos. Federico Heredia. A tiro de trae, eh. Es bueno lo de Heredia. Sí, 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 sí. Sí, es bueno lo de Federico Heredia. El partido queda 13 a 7. Bueno, estamos en partido Esteban. Ahí está. La pelota robada por el equipo del INSEE. Allí la tomaba Bermejo. Y los interesantes, eh. Bermejo, Coria. Con muchas ganas. Ahí está, mira. Llega, llega, llega. Y sí, bueno. Tuvo que llegar con el empuje de sus compañeros. El trae de Emiliano Coria. La conversión de Heredia. 13 a 7, eh. ¡Ah, vaca! La saca Heredia. Tendremos un line-out prácticamente en mitad de cancha para Cardenales. Que no debe confiarse. Hay un trae de diferencia. Menos de un trae de diferencia, Esteban. Con un trae convertido, ¿no? Con un trae convertido pasa a ganar Lince, eh. Vamos a ver. Arrojó Darío Jerez. Lo encontró bien ubicado a Jorge Gil. La deja limpia Jorge Gil. Mariano Rodríguez que quiere mandarse por el medio. Penal de Mariano Rodríguez. Sí, hubo retención. Él está de pie, está perfecto. Sí, señor. Él está de pie. Bueno, tendrá este penal Lince. Se lo mejora Lince, ¿no? Sí, sí, sí. Además, se está incurriendo en infracciones llamativas, Cardenales, que no las tenía en el primer tiempo. Exactamente. Bueno, mucho tiene que ver el trabajo defensivo de los forwards. Ensuciando ahí cada pelota. Luchando en la disputa de ellas. Y ahora tiene este line-out acá cerca nuestro. Un line-out importantísimo del equipo de Lince. Que se viene con todo. Que quiere su trae para pasar nuevamente al frente en el marcador, eh. Buscando al primer hombre de la hilera, se le va a Barruiz. Al segundo, mejor dicho. Epa, epa. Los percibió el juez de Tocha y penal, eh. Vamos a ver. A ver. El juez de Tocha percibió, percibió algo. Barro Sosa, eh, lo va a llamar. Bueno. Bueno. Barro Sosa. Amarillo. Penal para Lince. Y va a buscar el Tocha, lo más cerca posible de Lingol. Se va poniendo caliente el clásico, Esteban. Qué line-out tiene Lince, eh. El ingreso de Emiliano Coria fue importante, Félix, eh. Sí. Le ha dado más fuerza, más dinámica. Otra vez lo buscan a Ruiz y a empujar. A ver. Con pelota dominada, Balince. Se quiere desprender, Elgar. Gira la formación, Elgar. González. Está muy cerca, Lince, otra vez. De Lingol de Cardenales. La perdió, eh. La van a perder. Y la perdió nomás. Felipe Vilone. Muy exigido, Juan Pablo Rodríguez. Busca el medio de la cancha. Bruno Reynone. Poyano. Pisa para adentro Poyano. Avanza Poyano. Sigue Poyano. Casi, casi la pescan los hombres de Cardenales. Mirá cuántos jugadores de Cardenales tiene Félix, eh. Penal para Cardenales. Bueno, dejó pasar una gran chance el inicio otra vez, eh. Exactamente. Pero allá tuvo la chance en el line-out. Ahí tuvo la chance. Cómo desaprovechó, Lince, eh. Que se lo ve mejor. ¿No va a salir? Bueno. Sí sale. Salió nomás. Pero bueno. Vamos a ver ahora qué pasa con este line-out. Porque Cardenales va a tener su primera pelota con posesión en el campo contrario. Estamos hablando en 18 minutos de este segundo tiempo, eh. Ahí está bien. Bueno. Ahí está el penal que le están marcando al jugador del INSE. Hubo retención en el piso. Pero vamos al line-out. Buscando el medio de la idea, Darío Jerez. Con muchas dificultades logró retener y controlar Mariano Rodríguez para Cardenales. Felipe Vilone va a jugar por el lado ciego. Ahí está Vilone. Jorge Gil. Lo sacaban a Jorge Rodríguez de la cancha. Pero bien o como. Por eso es crown. Es crown entonces para Lince. Por mediando ya el segundo tiempo. El partido está ahí. Y 13 a 7. Nada más que con un try convertido el INSE pasa al frente en el marcador, eh. Y con un try Cardenales lo liquida, me parece. Típico partido de clásico, eh. Muy duro, parejo. Quizás no es vistoso, no es lindo para verlo, para jugarlo. Pero la dureza, la paridad, siempre, siempre. La imagen de la primera línea de Cardenales recién. Se apresta para arrojar a Vaca. Empuja a Cardenales. Empuja a Cardenales. La recupera Lince. Resina. Resina que va al piso. Complementado por sus compañeros. La va a sacar a Vaca. Vaca para Federico Heredia. Heredia que busca el touch. Se prepara Put. Domina Put y a correr. A ver. A Put con el pie. Bomba a cargar. ¿Quién la desconecta? Heredia. ¿Quién llegó? A Put. Lo quieren dar vuelta. Lo dieron vuelta al hombre del INSE. Pasan los hombres de Cardenales. La tiene, sin embargo, a Vaca. Muy presionado entre ellos, Vélez. Bueno. Qué duro, eh. Durísimo el partido, Esteban. Estaban todos en la rota. Quizás no es bueno técnicamente, con muchos errores. Muy cerrado. No es vistoso el partido, pero... ¿De qué es duro? No hay dudas, eh. ¿Qué salió, Jorge Rodríguez? No, no. Se están cambiando el pantaloncito, eh. A ver. Pero Jorge está fuera. A ver, lo vi salir a Jorge. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la parilla a Barros Sosa. Y el que ingresó es Leiva, o Torres. Torres está. ¿Brizuela? Brizuela, Brizuela. El hombro medio de la pelota, eh. El hombro medio de la pelota, eh. 20 minutos de este segundo tiempo está ganando Cardenales. 13 a 7. Abaca, Heredia, Navajas, Pollano. Pollano que al piso. Pollano trata de dominar, de asegurar la llegada de sus compañeros. Con el pie se la quiere llevar el Chicho Núñez. Muy presionado está Bermejo. Lo dan vuelta y Cardenales tiene una posibilidad, si es que logra dominar. Penal. Penal para Cardenales. Muy cerquita de los postes, eh. Vamos a ver. Penal para Cardenales. Y van a los palos. Yo cogeré a los palos. Mirá cómo presionó Chicho Núñez a Bermejo. No tiene apoyo el hombre del INSE. No puede darse vuelta el jugador del INSE para dejarla disponible para el lado de sus compañeros. Mucho tuvo que ver también la presión ejercida por la gente de Cardenales. Y generaron este penal y la chance que desde esa posición no falla el Chicho, eh. De a poquito buscando estirar la ventaja Cardenales. Pero todavía no está dicha la última palabra, eh. Germán Núñez. Y este penal para el purpurado. Ahí está Núñez. Núñez le pega. Es bueno lo de Núñez. Núñez que le pega. Es bueno. Sí, es buena, es buena, es buena. La del Chicho. Gana Cardenales. 16 a 7. Bueno, decía que no iba a fallar de ahí, eh. Un penal factible para el jugador de Cardenales. Y bueno, son tres puntos de oro, eh. Porque ahora ya te da el margen de que con un try convertido no te alcanzan. Entonces, ya te da una cierta tranquilidad. Pero quedan 18 minutos. Federico Heredia. Felipe Vilone. Ay, ay, ay. Con toda la presión encima de Valladares. Vilone logró zafar. Busca el touch. Vilone la deja dentro de la cancha. Mauricio Ruiz. Prácticamente desde su ingol arrancará Lince. Está solo, eh. Ahí está la segunda línea. Pisa para adentro. Descarga. En Valladares. La salida de Lince. Con su medio scrounge. Con la vaca. Con Reynone. No asegura la posesión de la pelota Lince. Esto será scrounge para Cardenales. Se le había generado el hueco ahí, eh. Al jugador de Lince. Pero. Un equipo de Lince que. Está bien. Tiene muchas ganas. Pero le está faltando ser más preciso. Cuidar más la pelota. Muchos scrounge, eh. Sí, sí, sí. Si alguien lleva las estadísticas de este partido. Lo que más sobresale acá. Es la cantidad de scrounge. Producto de las imprecisiones. Y en este caso. Del lado de Lince. Que tiene un jugador en el piso. Ya sé. Era Vélez. Ya vamos a tener novedades que suceden en las otras canchas. ¿Qué está pasando en Concepción, eh? Levantando el puntero. Trece a cinco. Vamos a ver. ¿Qué está sucediendo en las otras canchas, eh? El scrounge. Pausa. Orbe. El scrounge es para Cardenales. Mariano Rodríguez. Vilone. Se mandó Vilone. Vilone encontró en Vélez esta posibilidad. Lo frenan con un tacle. Se lo llevan puesto al Dani Vélez. No soltó la pelota, Vélez. Tenía grandes chances, Cardenales, de poder sumar. Pero prosigue en la ofensiva el equipo purpurado. Felipe Vilone. ¿Para dónde juega? Con dos frentes para atacar. Jorge Gil. Vilone tiró un rever. A cualquier lado le salió, ¿eh, Félix? Y aquí está Emiliano Coria. Y aquí está Heredia. Buscando el medio de la cancha. Y a correr. Pollano. Vallejo. Toda la presión encima. Devani con él. Vallejo. ¿Qué era el poni? Vallejo. Navaja. La perdió Vallejo. Se complicó, Vallejo. Se complicó. Y acá tiene scrounge. Pucha, cómo pierden la pelota, ¿eh? Fijate vos. Mirá, Vélez. Mirá qué bueno que es el tacle, ¿eh? Del jugador del INSE. Eso se llama tacle ofensivo, ¿eh? Qué buen tacle. Cómo recupera al INSE a partir de un buen tacle. Y a dónde termina. Scrawn. Cerca de línea de 22 metros. En ataque. Ahí está. El tacle. Pasaba en el rack. Y después venía la recuperación de la pelota. Bueno, arrojará a Vaca. Gonzalo a Vaca. Vamos a ver cómo juega el INSE este scrounge. Empuja a Cardenales. Y tiene uno más en el scrounge, Lince. Y lo superó Cardenales, ¿eh? Buen empuje de Cardenales que está dominando esta formación. Siendo Cardenales que tiene un hombre menos. Y ahora vuelve Rodríguez, ¿eh? Bueno. Entonces ya fue cambio directamente. Barros Sosa no sigue. Y nuevamente Cardenales va a tener 15 hombres en la cancha. Bueno, Germán Núñez la dejó ahí nomás. En mitad de cancha. Este line-out para Cardenales. 26 minutos 30 segundos. Está ganando el purpurado. 16 a 7. El marcador con la ventaja para el local. Pero está ahí. Está en partido todavía. Este clásico de barrio. Jerez. Lo buscaban a Gil. Vilone. Juan Pablo Rodríguez. Vallejo. Mariano Rodríguez. Se mandó Mariano por el medio. Es muy buena la corrida. Del autor del único trai de Cardenales. Juan Pablo Rodríguez. Vélez. Núñez. El tacle de los hombres de Lince. La quieren pescar. ¿Quién la tiene? ¿La tiene Cardenales? Quiere pescar la Lince. Mete fuerza. Mete garra. Mete actitud. El equipo visitante. La quiere pescar Elgar. Y la va a pescar Elgar. La robó Elgar. De Bani. Lo sacan de la cancha. Qué lucha, ¿eh? Uf. Durísima. Durísima por las disputas de esa pelota. Pasan de un lado, del otro. Las ganas del equipo de Lince de querer recuperar esa pelota. Que lo había hecho, pero lo sacaron fuera del campo de juego. A Luciano de Bani. Y el leinado que va a tener Cardenales. Es partido duro, ¿eh? Es partido duro. Trece minutos para el cierre y algo más. Arroja a Jerez buscando al último hombre en la hilera. Ahora salteó el envío. Heredia. Poyano pisa para adentro. Se les va a Reynone. Se les fue a Reynone. La imprecisión. En la orden del día. En los tres cuartos del Lince. Porque tienen pelotas a roletes, ¿eh? Muchas pelotas a su favor, pero las imprecisiones en el manejo de la pelota terminan en Scrawn. Y en este caso ahora para el equipo de Cardenales, ¿eh? La imagen de Germán Núñez. Tiene su hermano en Tarkos. Una postal de nuestro director Alejandro Contreras. Se está viajando a Mendoza para la Copa América otra vez. El móvil de Telefe. Bien robada, ¿eh? Mirá cómo la robó a Vaca. Mirá cómo la perdió ahora. No la pudo controlar. No la pudo dominar. Mariano Rodríguez. Sortea la marca Mariano Rodríguez. La deja limpia Rodríguez. La robó Lince. Y otra vez el Diablo a Vaca. Resina. El River. Marcos González a chocar. Enfrentándolo a Vilone. No, señor. Es la pesca, por eso juega. Es la pesca, por eso juega. Qué partido trabado, cerrado, duro, impreciso. Lejos de ser el rugby champán. Es el clásico de barrio. De champán, creo que... Bueno, esto es un clásico de barrio. Qué bien lo dijiste vos, ¿eh? Jorge Gil. Ramos lo da vuelta. Quieren pasar los hombres del INSEE. Está ahí, ¿eh? Está ahí para que la saque Felipe Vilone. Llegando a los 30 minutos de este segundo tiempo. Alguien empleó un pie. Se complicó Juan Pablo Rodríguez. Bermejo, De Bani, la contra del INSEE. Quiere trae, se manda a De Bani, tiene apoyo. Venía Navajas. Lograron taclearlo al Pomelo Navajas. La recupera Cardenales. Hay de todo. Penal para el INSEE. Por Dios, el partido. Y mirá. Mirá si no es un clásico, ¿eh? A cara de perro se juega esto, ¿eh? A cara de perro. Olvidate del orden, de la prolijidad. No, nada. Vamos para adelante nada más. Quiere al INSEE. Palos, toch. Toch. Y así como el INSEE está impreciso, ni hablemos de Cardenales. Cardenales también, ¿eh? Fíjate la pelota que perdió Juan Pablo Rodríguez recién. Y eso te marca lo impreciso del partido. Ahí está De Bani. Vamos el intento de De Bani, el pase hacia adentro. Qué buen tacle también que recibe un jugador del INSEE. Buen tacle de Vallejo. Y vamos a ver, vamos con este lay-out. A ver. Emiliano Coria. Lo buscarán a Ruiz. Buscarán el medio. Buscan el fondo. Resina. La bajaron y a empujar. Este es Dilacio el que va a entrar en el medio escrón, ¿eh? Ajá. ¿Por vilones? Por vilones seguramente. Bueno, se va Felipe. Dilacio entonces, número 24. Y va a arrojar Dilacio. Bueno, se va Felipe. ¿Alguna vez me dio escrón del seleccionado naranja también? Sí, sí, en su momento participó con la camiseta naranja. Arroja Dilacio. Trata de dominar cardenales. Tenía la marca encima. Jorge Rodríguez se desprendía del escrón. La va a sacar Juan Pablo Rodríguez con toda la marca encima. La dejó dentro de la cancha. Pollano no la puso, no la pudo embolsar. A ver. Arranca Pollano. A ver qué pasa con esta. Corre en diagonal Pollano. El salteo de Bani. Cortito. Pase forward. Vale todo. Qué horror. Tenemos novedades, eh. Uy, qué novedad. Bueno. Que no es mucha, digamos, pero... Querés saber en el sur de nuestra provincia el puntero. Más puntero que nunca. 40-15. Le está ganando a Huirapusca. No, a 5. A 5, perdón. 45. 45. 45. 38 minutos del segundo tiempo. Más puntero que nunca a un tenis. Con punto bonus, seguro. Universitario le está ganando 54 a 24 al equipo de gimnasia y tiro. El joker le está ganando a natación y gimnasia 34 a 19. También 35 minutos aproximadamente. Y Los Tarcos está consiguiendo una buena victoria. 28 a 15 ante Universitario de Salta, eh. Bueno. Increíble, ¿no? Increíble. El nivel de los tenis. Cada vez más sólido el equipo Benjamín, eh. Y el próximo fin de semana el Benjamín recibe a Universitario. En duelo de campeones. Exactamente. El primero con el segundo. Se van a estar viendo las caras el próximo fin de semana. Vamos a ver si estamos en esa cancha. Ya se lo va a decir durante la semana. A ver qué va a pasar con ese partido, eh. Pero de que va a ser un gran choque, no hay dudas. Arroja Dilacio. Adentro, adentro, adentro. Empuja a Cardenales. Mueve la pelota a Cardenales. Con su octavo sale despedida. Bueno, hay una marca indebida. Lo van a amonestar al 9 del INSE. Una infracción que le cuesta la tarjeta amarilla. Y la despedida seguramente del partido para Gonzalo Abaca, eh. Sí, está bien. Porque tenemos 34 ya. Está bien. Cometió una infracción donde ya había dominado claramente la formación del escrao en el equipo de Cardenales. La dominó durante todo el partido el escrao, eh. Sí, sí, sí. Jugó muy bien al escrao. ¿Al escrao? Sí. No, pero después supo soportar, contener la presión, la rureza del partido. Tenemos otro cambio, Esteban. Está el 21 en la cancha de Cardenales. Ya me decís de quién se trata. Se retiró Jorge Rodríguez, ahora sí la variante. Y este line-out para el equipo local. Que está abrochando una importantísima victoria ante su clásico rival. Lo van a buscar a Mariano Rodríguez. Ganó. Cacheteó el hombre del INSE, Ruiz. Moción, Blanco. Está bien. Es cráo para el INSE, me parece. No, van a pedir en line. Van a pedir en line, bueno. Va a arrojar Emiliano Coria. Bueno, se está poniendo más fresca la tarde, eh. Esteban. Sí, se ha cayó el sol y... Igual. Bastante fresquito, eh. Por el último pie, sin derrumbar. Empuja Cardenales. Faltan cinco minutos. Nosotros ni tocamos el tema de la figura. Esteban. Qué difícil, eh. Núñez convirtió once puntos de los dieciséis. Vallejo. Agustín. Ramos. Va a chocar. Choca de abajo. Ramos. La tiene que sacar Lince. Está peleada la pelota. Con Torres. Está en el medio de la cocina. La saca Lince nomás. Ha quedado Bermejo como medio crown. De Bani. Chabán es el jugador que ingresó recién. Se manda Lince. Está Chabán, entonces. Exactamente. Por Jorge Rodríguez. El cambio que le pedíamos a la producción. Gracias, José Luis. Tenés que elegir la figura. Gracias, Tapón. También la figura. Tenés que elegir la figura. ¿La elijo yo? Dame un par de minutos más. Están quedando cuatro minutos. Cuando venimos acá a transmitir este Cardenales con natación, fue Juan Pablo Rodríguez. ¿Te acordás? Juan Pablo, exactamente. Me gustó mucho Mariano Rodríguez, ¿eh? Por la movilidad, porque marcó un lindo try. Vamos a ver, pero está bastante parejito en el tema de los forward de Cardenales. Muy áspero el partido, ¿eh? Sí, en la parte de los forwards, seguramente. El hecho de Mariano Rodríguez, quizás, fue el autor del único try del partido, del lado de Cardenales. Así que, bueno. Vamos a ver, quedan tres minutos más. Y lo que adicione la mesa de control, ¿no? ¿Usa el cronómetro, Martorell? Este sí. Él sí. Sí. Se va completando la fecha número tres en el campeonato anual regional. Hay una tendencia ya marcada por Lontenis, por Universitario, por Cardenales, por el jockey de Salta, que va progresando en el torneo. Ganando un partido clave, Cardenales. Aquí está Jorge Gil. La deja jugable. Dilacio. Vallejo. Ah, Agustín Vallejo. Ahora su lado. Último pie, blanco. El tackle era de Bruno Reynone. Otra vez Dilacio. Vélez. Juan Pablo Rodríguez. A ver el salteo. No, empleó el pie. Y ahora sí llega Núñez. Está el try de Núñez, sí. Try de Núñez, no. Llegó el try. ¿Sabés que lo voy a apoyar? ¿Vos sabés que para mí también? Pujas, Cardenales. Zafo, lince de esta. Sí, zafo. Pensaba que apoyaba, Esteban. ¿Vos sabés que yo también? Le faltó medio metro, ¿no? Desde nuestra ubicación. Ahí está, mirá, fíjate. A ver. Con esta cámara no falla. Pensaba que había llegado. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Mirá, don. Centímetros. Bueno. Lo vi llegar con tanta decisión asegurando la pelota. Pero bueno, tiene este scrum, Cardenales, que domina la formación. Así que, vamos a ver en qué termina este scrum, ¿eh? Bueno. Último minuto. Va a quedar como octavo Mariano Rodríguez, a lo mejor. ¿Quién te dice? Corona su tardecita, ¿eh? El de las rastas. Causa. Forme. Jugante que gire. A ver. Se desprende Mariano Rodríguez. Juan Pablo. Gira Juan Pablo. Va al piso Juan Pablo Rodríguez. Busca Cardenales. Busca definir el partido del purpurado. Scrum. Scrum para el INSE. Fue el knock-on del jugador de Cardenales. Pero sigue ahí, ¿eh? Sigue en peligro porque... Tira el equipo de Cardenales. Tira el equipo del INSE esta pelota. Y Cardenales es bueno en el empuje del scrum. Y ya estamos en el tiempo. Ya estamos en el tiempo. Va a sonar la bocina en cualquier momento. Seguramente un par de minutos más. Partido arduamente disputado. Cardenales supo aprovechar sus oportunidades. Tuvo un pateador efectivo. Lince dispuso de algunas chances, pero no fueron aprovechadas por descoordinaciones, por imprecisiones reinantes a lo largo de todo el encuentro. Allí despejaba Emiliano Coria con el pie. El drop de Vallejo. Las bocinas que suena. La última, ¿eh? A ver. Darío Elgar. Elgar. Ramos. Pollano. Resina. Heredia. Reynone. Va a ganar Cardenales, Esteban. Ya, ya, ya. Ya no le alcanza, igual. Ahora que es gol. Ahora que es gol. Se va terminando el partido aquí en Silvano Bores al 400. Será victoria del dueño de casa. Va a ganar Cardenales. Las pelotas salen de la cancha o incurren en alguna inflexión y el partido se termina. Y se terminó. Y se terminó no más. Victoria de Cardenales. Ganó el purpurado. Manos Cardenales el clásico de Barrio. 16 a 7 sobre el INSE. Bueno, importante triunfo del equipo purpurado. Luego de una dura derrota el fin de semana pasado. Levanta este fin de semana con una victoria dura, trabajada. Quizás el partido no fue bueno, pero lo importante es que Cardenales ganó un partido apretado. Bien parejo, bien duro. No fue bueno el encuentro, pero ha sumado cuatro puntos importantes en el ánimo de los jugadores. Y ganaron un clásico más importante aún. 16 a 7. El saludo de los protagonistas en una tarde especial. Victoria de Cardenales entonces sobre el INSE Rugby Club. Enseguida la nota con el mejor jugador del partido. Todos los finales y los números de esta nueva fecha del torneo más competitivo de la Argentina. Vamos a la pausa y volvemos a la cancha de los purpurados. Perfecto. Muchísimas gracias. Ha ganado Cardenales el clásico de Barrio. Victoria de los purpurados sobre el INSE por 16 a 7. Esteban Valdés está con la figura del partido. Dale, Esteban. Bueno, Félix, estamos con Mariano Rodríguez. Bueno, Mariano, un partido duro. Importante volver al triunfo después de la dura derrota el fin de semana pasado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Más que nada era eso. Intentar remontar la vergüenza que dimos el fin de semana pasado. Y nada, también remontar el partido de ida allá en el INSE. Habíamos perdido por dos puntos. Son siempre partidos cerrados porque es un rival muy duro, ¿no? Siempre forward. Muy difícil sacar las pelotas de los rags, pero bueno, está bien. Y esos son los clásicos. Así es. La verdad que era el que se equivocaba. Al que se equivocaba le anotaban, así que... Bueno, nos equivocamos menos. Bueno, Mariano, y son cuatro puntos importantes para seguir en la tabla de posiciones, para seguir manteniendo las chances, más allá de que el Ontario Universitario han ganado, pero ustedes siguen ahí. Sí, no, siempre no hay que perder el pisado a los que están arriba. Y bueno, y después intentar ganar todo y en el encuentro directo intentar ganarlo también. Es la única manera, ganar todo lo que queda. ¿Cómo ves este torneo anual? No, durísimo. Fin de semana, fin de semana. Se juega, o sea, no es que ya sabe que va a ganar el fin de semana que viene. Va a jugar y va a poner todo. Y bueno, intentar sacar todo adelante, ¿no? Bueno, tenés la particularidad de que tu padre, que lo tuvimos de visita en nuestra cabina de control, te va a hacer entrega del premio por haber sido el jugador más importante del partido. Así que ahí está recibiendo entonces el premio, la particularidad. Allá está el hijo Jorge disfrutando. Así que bueno, las felicitaciones y bueno, este triunfo sirve mucho. No, sirve muchísimo. Bueno, hay que seguir adelante. Le dedicamos más que nada a la madre de los chicos que falleció el viernes, de Agustín y de Marco. Más que nada va dedicado a ellos este triunfo. Bueno, Mariano, felicitaciones y a seguir trabajando para seguir estando en una posición expectante ahí en la tabla. Sí, así es seguro. Bueno, muchas gracias. Bueno, Félix, Mariano Rodríguez, una de las figuras del partido de este buen triunfo de Cardenales, que como decía él mismo, hoy lo encuentra allí prendido en los primeros puestos de esta tabla de posiciones. Bueno, gracias Esteban. Vení que estamos con el cierre. Cuando vemos la imagen final, el saludo, después de esta batalla de forward, de esta batalla de barrio entre el INSEE y Cardenales, la victoria del purpurado por 16 a 7. Finalizó la fecha número 13 en el campeonato anual regional. La victoria contundente del puntero del campeonato, Tucumán-Launtenis en Concepción. Ganó el Benjamín 41 a 5. ¡Qué triunfo, eh! 41 a 5 aplastante. Tucumán-Launtenis que saca más ventaja en la primera colocación del certamen. Otro triunfo holgado, el de Universitario de Tucumán ante Gimnasia y Tiro de Salta. 66 a 31. 94 puntos en esa cancha, ¿eh? Después la victoria del Jockey. Ok, 5 puntos importantes porque le ganó a Nataciones Gimnasia 34 a 19. La victoria de los Tarkos allá en Salta ante Universitario por 35 a 15. Sin punto bonus para Tarkos, pero victoria al fin. Pero bueno, hay que ganar en Salta, ¿eh? 35 a 15, qué triunfo de los Tarkos, ¿eh? Y bueno, la victoria acá de Cardenales 16 a 7 ante el conjunto de Huirapuca, a del INSEE, perdón. Bueno, una fecha realmente con muchos puntos, con muchos tries. ¿Veis? Está marcada ya cuál es la tendencia y quiénes son los que van a luchar por el campeonato. Exactamente. Hay equipos que están prendidos en lo más alto. Casolón Tenis, Universitario, el mismo Cardenales, Jockey de Salta, Tucumán Rugby, que son los equipos que hoy tienen las mejores oportunidades de estar y de terminar lo más alto posible en este torneo. Cada vez más parejo, más interesante y el próximo fin de semana más, mitas queridas, lo que se viene, ¿eh? Bueno, ¿por qué ganó Cardenales, Esteban? Y Cardenales ganó, creo que porque fue más oportuno. No jugó bien, sin lugar a dudas que no jugó bien, pero lo importante que ganó fue más oportuno. No tuvo muchas pelotas claras y fue más oportuno en la primera parte, porque en dos o tres situaciones que estuvo en el campo contrario marcó, por eso se fue a descansar con una diferencia de 13 a 0 y aguantó el segundo tiempo con un lince que no estuvo muy, no estuvo muy, este, estuvo muy impreciso, muchos errores en el handling, en el manejo de la pelota y bueno, eso le dio la posibilidad al equipo de Cardenales de mantener la diferencia en el marcador y bueno, y de ganar el partido. El primer tiempo de Cardenales le fue suficiente para ganar este encuentro. Vamos a ver cómo viene la fecha, la semana que ingresa. Vamos a tener la jornada número 14, la tercera ya de la segunda rueda. Los Tarkos frente a Tucumán Launtenis. No, esa no es. A ver. Esa es, es Universitario de Tucumán con Tucumán, es Tucumán Launtenis Universitario de Tucumán. Ajá. Esa es la fecha que la van a estar jugando el próximo fin de semana, es la fecha, la tercera fecha de la segunda rueda. Ahora vamos a tener ese partido, ya vamos a ver el resto de la fecha. Jockey Club de Tucumán frente a Cardenales. Bueno, la posibilidad entonces de Tucumán Revy frente a Natación. Bueno, grandes partidos se nos vienen. Hay que ver cómo vendrá la programación también, porque Telefe Canal 8 está con la Copa América de Fútbol. Partidos por el tercer y cuarto puesto el día sábado y el día domingo con la gran final. Así que, seguramente en la semana nos vamos a enterar de las novedades, si hay algún cambio de horario, para saber en qué partido vamos a tener. Pero, el plato fuerte estará en el parque con Launtenis Ante Universitario. Exactamente. Ese va a ser el choque principal en la cancha de Tucumán Launtenis. Si jugará sábado o domingo, no lo sabemos, pero lo cierto es que el primero y el segundo estarán viéndose la cara el próximo fin de semana. Y si gana Launtenis, va a sacar una buena diferencia. Pero, ¿es el partido de campeonato o falta mucho? No, falta mucho. Todavía es un torneo muy parejo. Bien lo dijo recién Mariano Rodríguez. Es un partido parejo. Son equipos muy parejos. El último le puede ganar al primero. No hay dudas. Pero, sí sacaría una buena diferencia el Tucumán Launtenis en caso de ganar a Universitario. Pero, no nos adelantemos al resultado, lo que sí vamos a tener un gran choque el próximo fin de semana. Bueno, Esteban, estamos cerrando ya nuestro trabajo desde la cancha de Cardenales con el triunfo de los purpurados sobre el INSEE por 16 a 7. El próximo fin de semana estaremos con otro partido de rugby. Seguramente emocionante hasta el final. Peleado, parejo, duro. Como nos acostumbra tener el torneo más competitivo del país. Seguro. Como todos los fines de semana, como usted lo está viendo en la pantalla de Canal 8, partidos importantes, partidos interesantes y, por sobre todas las cosas, partidos muy parejos. Esteban, gracias. Nos vamos con los mejores momentos de este duelo que lo ganó Cardenales 16 a 7. Señoras, señores, muchísimas gracias. Feliz día para todos los amigos el miércoles, el 20 de julio. Exactamente. Bueno, muchas felicidades a todos los amigos. Que no son muchos, pero... Ay, ¿ya tenés tu cabina de telecentro para ir a festejar? No. No, todavía no. Un abrazo grande, feliz día del amigo. Esto fue el rugby tucumano con la victoria de Cardenales. Buenas semanas, gracias y hasta el próximo domingo. Hasta el próximo fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!